El Organismo de Investigación Judicial de Ciudad Neili requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en la siguiente grabación. En apariencia, el sujeto es sospechoso de tachar un carro que se encontraba estacionado en el parqueo de un supermercado localizado en Zabalito de Cotobrús. Los hechos con los que se le relaciona se dieron el 8 de enero de este año en horas de la mañana. El requerido es de contextura gruesa. Al momento del supuesto delito, vestía con una camiseta de color verde, una gorra, pantalón de color beige y unos zapatos tipo tenis de color negras con blanco. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.